Qué noche para Nick Aldis, qué noche para Chicago, pero bueno, familia, esto continúa y este combate es un combate clasificatorio, así es, es triple amenaza y es clasificatorio para Money in the Bank. Con un peso de 220 libras, representando al linaje, estaba Tonga, estos Tongas, los dos son absolutamente implacables, y ya en el cuadrilátero de Boston Massachusetts, con 210 libras, es Carmelo. Interesante que falta un ingrediente en esta ecuación, estuvo muy cerca, demasiado cerca de ser el rey del ring y te dio la oportunidad de convertirse en retador, como lo es ahora Hunter. Así que, esta nueva forma de llegar a un título me parece extraordinaria, claro, apenas comienza el día cruces para él. De St. Louis, Missouri. Con 275 libras, es la búbora, Randy. ¡Fuera time! Amigos, McDowell es patrocinado en parte por Prime Hydration y trataste con Prime X, reúne códigos, completa tu mapa del tesoro en drinkprime.com y podrías ganar un millón de billullos, bebe Prime. Una gran ovación para Randy Orton que regresó en esta misma arena, en Survivor Series, el año pasado, y quien no celebra a la búbora. Es historia lo que está caminando frente a nosotros ahora mismo. Él y Carmelo Hayes se han visto las caras, camino, ajá, ajá, hacia la corona del rey del ring, al igual que Randy Orton y Tonga. Creo que es fácil pensar que el universo tiene un favorito definitivo en esta triple amenaza. Pero no siempre se trata del favorismo, se trata de la astucia, de la capacidad, del talento, del momento y de lo ardiente que está la situación. Vamos, Marcelo, yo estoy de los nervios. Esta noche me ha dejado con la quijada en el piso. Y aquí Tama Tonga, Tonga Loa, son individuos que han demostrado que están dispuestos a hacer lo que sea. A ver a Paul Heyman, lo preocupado que está. Ver el hecho de que solo Ciccoa le dio órdenes a Paul Heyman de que tenía que asegurarse de que los Tonga se aseguraran de que ciertos individuos no llegaran al final de la noche. Aquí hay demasiada tensión, hombre. Sabemos que no se va a involucrar definitivamente en la lucha estelar. Si Spawn fue directamente a un hospital. ¡Ey, la navajita! ¡Uno, dos! Estoy hablando de la oportunidad. La pintan calva. ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh, este brazo precioso de Randy Orton! ¡Y fuera, para la calle! ¡Este rime es mío! Demasiados años, demasiados años abriendo caminos para ustedes. No van a venir ahora a hacerse los listos conmigo. ¡Tama Tonga! ¡Tama Tonga! Y esto se ha convertido en algo que le encanta hacer a Randy Orton. Claro, se lo acaban de impedir completamente. Carmelo Heyman sin querer acaba de salvar a Tama Tonga. Y digo sin querer porque ese no era el objetivo. El lunes pasado, Main Event, Keith. Jay Uso avanzó para la lucha de escaleras de Money in the Man. Una triple amenaza también gloriosa. Maravillosa. Increíble. Pero mira, mira, se están uniendo. Se están uniendo. Esto se convirtió en dos contra uno. ¡Ey! Pero ese uno puede con dos. Y Randy, en vez de estar pendiente del combate, está ofreciendo la ayuda a Cody Rhodes. ¡Oh! Esto lo perdimos. Y mira, para que no digan que no soy democrático a los dos. Por igual. ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.